Los envases se encuentran en un momento crucial para protagonizar la economía circular. Representantes del sector público y empresarial así lo acordaron en una nueva edición de los Diálogos F. El director general de Industria y de la PYME, Galo Gutiérrez, explicó que los avances hacia la sostenibilidad son rápidos y fundamentales para la cadena de valor. Junto a la reducción de los costes materiales y energéticos nos encontramos con que la sostenibilidad se ha convertido en una de las principales palancas de innovación y competitividad. Diez años después de la última reforma de la Ley de Residuos del 98, el foro puso de manifiesto la urgencia por responder al reto de reducir los residuos, mejorar los procesos de reciclado y generar nuevos modelos de gestión. El director ejecutivo de FSC, Gonzalo Anguita, y el director general de Tetra Pak Iberia, Ramir Ortiz, comentaron las estrategias de sus compañías en esta dirección. FSC promueve el reciclado y un diseño y una fabricación eficientes y un consumo responsable. Que al final de la vida útil del producto se disponga el envase para su retorno y nuevo reciclado. Estamos nos juntando con otras empresas en España para implementar aquí industrias, son tres industrias aquí en España y una en Portugal, donde a través de la reciclaje química, por la pirólisis, vamos a separar el aluminio del plástico. El miembro del Consejo Asesor de la Red Española para el Desarrollo Sostenible, Rafael Pérez, y la directora de Asuntos Públicos Iberia de AC Allianz, Esther Colino, añadieron la necesidad de asegurar una cultura sólida sobre el reciclado. Asegurar que creamos una cultura sensible al medio ambiente en todo lo que hacemos, tanto en las empresas como en el Estado, como en la actividad de los ciudadanos. Hay cuatro plantas en Europa que ya están funcionando, en distintos países europeos, y que son capaces de reciclar el 30% del polial que se utiliza actualmente en Europa. Para concluir, los participantes insistieron en la sostenibilidad y en el uso de ciertos tipos de plásticos verdes para una mayor implicación en la meta hacia la huella de carbono neutral.